Ceuta se queda sin médicos, salvemos la sanidad. Con este eslogan, el Sindicato Médico Profesional ha acompañado a los médicos de ejercicio mixto que se han concentrado a las 12 de la mañana a las puertas del Hospital Universitario en esta primera jornada de huelga. La falta de médicos en Ceuta es alarmante y cada vez va a peor, haciendo que la sanidad pública de Ceuta esté al borde del colapso. El asunto de la discriminación que tienen los que ejercen en el sistema mixto, pública y privada. Reclaman al Ministerio de Sanidad a través de INGESA una negociación que dé respuesta a sus reivindicaciones. Con la INGESA nos ha cerrado la puerta de la negociación. Esta situación, INGESA sigue en su cerrazón, en sus portazos, y hablo sobre todo de los servicios centrales de Madrid. Si esto sigue así, desgraciadamente llegaríamos a la huelga indefinida. INGESA ha enviado un comunicado en el que afirma que el día 15 de marzo habrá una mesa sectorial en donde se podrán tratar los asuntos relacionados con los profesionales de ejercicio mixto. Y ha afirmado que de 157 médicos en el área de salud, 17 de ellos en el turno de mañana han participado en este parón. Por su parte, el sindicato médico ha afirmado que desconoce lo que se va a tratar en este encuentro. No nos han comunicado nada de qué van a tratar en ese punto. Nosotros, sin embargo, sí le hemos mandado numerosa documentación de lo que se hace en otras comunidades autónomas. Hasta el momento la callada por respuesta. De todas formas, insisto, si mañana la directora de la INGESA o la propia ministra de Sanidad nos llama y nos da una solución al problema, esta huelga queda desconvocada de inmediato. Gracias. 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 Gracias.